Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo programa Mundo de Ideas, un programa que hoy va a ser apasionante donde vamos a hablar sobre la maternidad, sobre el nacimiento, sobre la crianza, la implicación de la familia en este proceso y de cómo las aplicaciones móviles y las nuevas tecnologías influyen en este proceso. Para hablarnos sobre ello están con nosotros Ana Selva, que es la CEO de Nuaquea y Gemma Méndez, matrona de mujeres sabias y nacimientos acuarianos. ¿Qué tal? Bienvenidas a Mundo de Ideas. Bueno, como he comentado, tú eres la CEO de Nuaquea, que es una empresa ideas, que estás aquí en el espacio emprendedor con otros compañeros emprendedores. Y bueno, tu startup se dedica a tener una plataforma sobre el tema de la maternidad, de los nacimientos y en concreto también una aplicación móvil. Explícanos todos estos servicios que ofrecéis en Nuaquea. Bueno, ahora mismo la aplicación no está descargable, ¿vale? Estamos desarrollándola, dentro de poco saldrá, esperamos. Y bueno, mientras tanto, durante la dulce espera, estamos desarrollando el foro para las familias, luego también el blog, está cada vez con más artículos. Y también la web y, bueno, diversos paros que estamos tocando ahora mientras desarrollamos la aplicación. La aplicación va a ser para familias, no solo para la madre, que todas son para la madre y solo se centran en ella y los demás, pues. Y por eso, o sea, en cuanto a familias, vamos a hacer que la madre y el padre inviten a sus familiares y puedan compartir con ellos vivencias y experiencias sobre la maternidad. Un poco, pues todo el proceso, ¿no? Exacto, el embarazo, el parto, la crianza, todo eso. Y sobre todo para que las familias tengan información de primera mano, de una manera consciente, sobre todas esas etapas para no influenciar de manera negativa a la madre. Bueno, desde hace un tiempo a esta parte, podemos decir que se está viviendo una transformación, quizás también gracias a las redes sociales, a que la gente puede explicar sus casos o que cualquier tipo de, bueno, pues de estas nuevas tendencias, pues se hacen, pues mucha más gente puede leer información y puede educarse en ese sentido, ¿no? ¿No? Frases como, bueno, el parto es nuestro, el empoderamiento de la mujer sobre el parto. Sí, sí, en realidad, bueno, es que estamos en la era de la información, ¿no? Y en la era del compartir esa información. Entonces, claro, hay muchas mujeres, pues que o la comparten o leen lo que comparten y están empezando a ver que no todo es lo que, bueno, buenamente nos han aleccionado, ¿no? A que tiene que ser. Entonces, están empezando a plantearse cosas, cosas que a lo mejor ya se planteaban, pero que al no tener acceso a toda esa información y a todas esas experiencias compartidas, pues, bueno, se lo dejaban ahí. Y, bueno, todas las redes están haciendo su papel importante en ese sentido, ¿no? Gematura es matrona, cuéntanos, cada vez se está abogando más por partos menos instrumentalizados. ¿Cuáles son las ventajas de tener un parto más natural? Bueno, en realidad, el parto fisiológico, por sí, es el que conlleva menos riesgos, porque todas las intervenciones médicas conllevan un riesgo. Hay veces que hay que correr esos riesgos porque el no correrlos conlleva más riesgos en realidad y las intervenciones son necesarias. Pero cuando no son necesarias, estás haciendo correr un riesgo a esa mamá y a ese bebé absolutamente innecesario, ¿no? Y injustificado. Entonces, bueno, ese es el sentido que tiene el parto fisiológico y la defensa y la lucha por... Porque esto sea así siempre que se pueda, ¿no? Y no se tuerza el camino de ese parto y de ese nacimiento y de ese posparto y de ese embarazo por simplemente intervenciones que no eran necesarias. Hoy por hoy, nacer en casa en otros países es más habitual de lo que podemos pensar. En España cada vez hay más mujeres que están solicitando parir en la casa. ¿Se puede hacer? ¿Qué se necesita? Bueno, en cuanto a si hay más número de mujeres que finalmente paren a sus hijos en sus casas, pues ahí no te sé realmente decir si el número es mayor o menor. Que comienza a ser una opción que las mujeres se plantean, eso sí, sí que comienzan las mujeres que están embarazadas, bueno, a tenerlo en cuenta. Independientemente de que al final decidan ir a un hospital, quedarse en su casa o... Pero es algo a plantearse, no es una opción más. Entonces sí que está habiendo ahí y yo creo que un cambio porque, bueno, empieza a no ser tampoco un tabú. Porque a lo mejor antes, pues hace unos años, bueno, a lo mejor se planteaba, pero muchas veces era como que no se comentaba, no se decía, ¿no? Y ahora como en general es una opción. ¿Y qué es lo que hace falta o cómo se puede preparar? Pues estar embarazada, básicamente. Algo importante. Estar embarazada, ser una persona sana, con un embarazo sano, con un niño sano y luego pues vivir en un entorno higiénico, cercano al hospital, con un traslado fácil y sencillo. Pero en realidad con eso, se puede. Ana, cuéntanos también el tema de la figura de la doula. Ahora está muy en boga, también hubo un informe que causó muchísima polémica, si quieres nos lo comentas también. Y explícanos qué importancia tiene esta figura y por qué ahora de repente, o no tan de repente, pero sí que se siente como más necesaria, ¿no? Pues digamos que la doula acompaña los procesos de maternidad, el embarazo, el parto, la crianza, el primer puerperio, digamos, desde el no juzgar y desde el estar cerca pero sin agobiar tampoco. Es decir, es una figura como que está ahí casi sin estar, si la necesita la madre pues va, pero si no, se queda ahí tranquila. Y bueno, esa figura es importante, sobre todo ahora, porque con la violencia obstétrica y tal, las doulas tenemos mucha consciencia en eso, mucha información y por lo tanto podemos evitar que a la madre la manipulen o la infantilicen. No, por eso las doulas estamos ahí para dar información y para ayudar. Tampoco estamos siendo intrusas con las matronas, porque de hecho hay matronas que trabajan con doulas y por ejemplo Anabel Caravantes o tú habrás trabajado con doulas. Sí, bueno, yo estudo en algunos partos en los que han habido doulas. Como un acompañante, además de por ejemplo otro acompañante, o sea la pareja, por ejemplo, los hospitales sí que permiten que haya más de una persona, no hay problema. Es que los hospitales no permiten ni que haya una persona con la madre, se ha habido de hospitales que no dejan entrar ni al padre. Pero eso, ¿hay un protocolo o...? En general, la gran mayoría de hospitales permiten un acompañante solo, entonces bueno, pues hay veces que la madre decide que sea el padre, hay veces que es su amiga, hay veces que es su madre, hay veces que es una figura de una doula. Bueno, eso depende... Es que estén dos personas, ¿no? La doula y el acompañante. Según el hospital... Eso depende del hospital, depende del momento, depende de ellos en realidad. Supongo que la relación, claro, que se crea entre la paciente o no sé cómo se la llama, amiga, compañera, o tú estás acompañando en todo ese proceso, pues es un vínculo muy estrecho, ¿no? Y en el que hay una confianza muy grande. Tampoco hacemos de amigas, porque ahí hace falta una especie de distancia, ¿no? Porque si somos amigas es como que, no sé, las amigas suelen ser muy surrealistas, muy en plan, sí, tal, porque sí, pero no dan la información en base a la objetividad. Las amigas hay veces que en plan ilusionadas dicen, sí, ponen casa, porque sí, no sé. Pero es algo pues eso, muy serio, es médico. Es algo serio y no se mezclan demasiado las emociones. ¿Y cuándo termina esta relación con la doula? ¿Es cuando termina la lactancia o cuando la madre lo decide? Hablemos sobre el tema de la lactancia. Bueno, pues cuánto tiempo es el óptimo. Según la OMS es de, o sea, a partir de los seis meses después del parto, hasta los dos años, es lo recomendable. Y luego ya, a partir de los dos años, ¿no? Claro, es hasta los seis meses lactancia exclusiva, quiero decir, teta, 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 teta. Y a partir de los seis meses hasta los dos años, bueno, ir introduciendo alimentación complementaria, pues bueno, hay muchas teorías y muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero vamos, la cosa es mantener la lactancia, la OMS recomienda hasta los dos años, a partir de los dos años, cuando la madre y el bebé decidan. Y no hay un tiempo, ¿no? No hay un tiempo, esto depende de cada binobio de mamá y bebé. No somos robots, ¿no? Claro, no, no, es que cada niño, cada momento, cada circunstancia, cada situación. Hablamos sobre el himnoparto, ¿qué significa este concepto? Bueno, el himnoparto es un trabajo emocional que hacemos durante el embarazo, ¿no? Es un recurso al final para trabajar las emociones, para muchas de las ideas que tenemos preconcebidas sobre el embarazo, sobre el parto, sobre el posparto, que en muchas ocasiones o son negativas o simplemente, bueno, no nos hacen bien, no nos hacen sentir bien, pues el himnoparto es una herramienta para trabajarlas, para cambiarlas, para que la mujer en vez de sentir miedo, en vez de sentir una emoción negativa hacia, en este caso, el parto, bueno, pues sienta fuerza, sienta capaz. Más segura de sí misma, como que controla más su cuerpo, esperando ya un poco... Sí, o por lo menos lo entiende más, ¿no? Y lo acepta más y, bueno, en realidad el himnoparto sirve para cambiar cualquier idea, ¿no? No, lógicamente, como se dice, himnoparto, pues... Pero a lo mejor hay mujeres que necesitan un trabajo para con la lactancia, pues se puede enfocar a la lactancia, ¿no? El trabajo es el cambiar la conciencia de ideas que nos impiden llegar a un objetivo que nosotros queremos. Del no puedo al sí puedo. Claro, del no puedo hacer lo que sea, del esto me duele, esto me incapacita, a yo soy capaz, yo puedo hacerlo, y parir es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Entonces... Se ha quitado en las películas, pues no nos lo han mostrado así, ¿verdad? Bueno, es que Hollywood, en ese sentido, hace un poquito de daño, porque no es real lo que enseña Hollywood, ¿no? Hollywood, pues como en tantas otras facetas... Se espectaculariza todo. Claro, enseña algo cómico, que no es real, ¿no? Pero todo eso nos ha hecho, todo eso nos ha hecho, y tenemos ahí una mochila cada una, pues con lo que hemos ido viendo, lo que nos han ido enseñando, lo que nos han ido contando nuestros familiares, nos... Bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, pues el embarazo es un momento ideal para poder trabajar directamente con esas ideas, con el subconsciente, ¿no? Para poder cambiarlo y para poder disfrutar de un momento que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y que hay que disfrutar y exprimir, porque tenemos uno o dos hijos, si tuviéramos diez, yo siempre lo digo, ¿no? Podríamos decir, venga, este hijo, pero no. Hay que ser muy consciente y vivirlo intensamente. Claro, a nivel personal es una experiencia muy grande, ¿no? Además del legado que le vamos a dejar a nuestros hijos ahí emocionalmente, que es fundamentalísimo, pero luego además como mujeres, ¿no? Entonces, el himnoparto es un recurso, un recurso para conseguir esto. Si hay alguna mujer que nos está viendo que está interesada, díganos tu página web y así. Pues es súper sencilla, www.partoencasa.mujeresabias.com Perfecto. ¿Cuántas sesiones más o menos pueden hacer falta o eso también es flexible? Bueno, esto depende de las necesidades de la mujer y de lo que desee y del tiempo que disponga. No hay, yo no creo que haya ni un mínimo ni un máximo de efecto. Esto contra más mejor, porque además es que es maravilloso, porque es lo que digo siempre, no te puede no gustar. O sea, el himnoparto puede irte mal la hora, puede irte mal, pero no gustar, porque es ir hacia la sensación positiva, hacia la idea positiva. Ana, abramos nuestra página web, que es www.nuakea.com y cuéntanos qué significa nuakea, ¿de dónde viene esta palabra? Nuakea es la diosa hawaiana de la lactancia. La diosa hawaiana de la lactancia. Por imposible. No, ese es... Muy bonito. Muy étnico. Claro. Pues ahí tenemos la página web y cuéntanos un poquito de eso. Pues en esta plataforma, qué cosas podemos encontrar. Decías también como que la familia, a través de la app, pues pueda no decidir, sino también, bueno, implicarse, ¿no? Claro, implicarse, informarse sobre todo, porque lo que he dicho, o sea, las familias inciden mucho en la maternidad, o sea, influyen mucho en la madre. Una madre tiene a su suegra, a su madre, a su hermana, a toda la gente, que tiene alrededor, que opinan, que son muy opinólogos, como algunos dicen. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues, dependiendo de la información que tengan. Si tienen mala información, pues evidentemente será fatal. Pero si tienen buena información, digamos, información consciente y fiable, pues eso ya será bueno para la madre. Sobre todo que no la infantilicen, por eso es importante. ¿A qué te refieres con lo de que la madre no decida, no sepa que...? Sí, digamos que, por ejemplo, en los hospitales, en algunos hospitales, el doctor es como Dios, ¿no? Como el padre, el que todo lo sabe. Y la madre, como no sabe nada, como no ha hecho medicina como tal, pues no sabe nada y el médico la infantiliza, la indutiliza, la dice, tú no sabes nada, tú déjame mí. Entonces, claro, ahí vienen muchos problemas que hay actualmente que son fatales. Por eso es importante tener información para que no te puedan hacer eso. Ser parte activa del proceso. Que lógicamente vas a un profesional sanitario cuando lo necesitas porque te falta esa información y esos recursos que ellos sí que tienen. Pero es algo que te está ocurriendo a ti. Entonces, la idea es de, claro, vengo a que me ayudes, pero vamos a hablarlo, ¿no? Porque me va a pasar a mí o me está pasando a mí. Entonces, a lo mejor a mí, pues no me vale esto o me vale lo otro. Simplemente quiero información, ¿no? De saber en qué estoy y qué me va a pasar. Simplemente muchas veces es eso, ¿no? El buscar la parte activa, que no somos una silla, ¿no? Claro, y tener, bueno, pues claro, ese plan de parto y exponer ahí tus requerimientos. Tus deseos y tus necesidades. Tienes que plantearte tu parto perfecto. Pensarlo durante todo el embarazo, desde el principio casi, decir, ¿cómo quiero parir yo? ¿Cuál sería mi parto perfecto en casa, en el hospital? ¿Dónde? O sea, te ocurre que, claro, luego a veces pues también hay... Pueden pasar muchas cosas. Pero lo importante es todo. Que si no todo va bien, pues que tampoco cree frustración. Es decir, no ha salido todo como yo me lo imaginaba. No, claro, porque aquí funciona el que es un binomio, ¿no? Es decir, aquí entramos que hay una mamá y un bebé y es el bebé el que están haciendo. La mamá, pues bueno, lo va a parir, pero es el bebé el que nace. Entonces, claro, muchas veces no depende de nosotras, depende también de estos bebés. Y, bueno, entonces tú puedes desear algo, pero a veces, bueno, no surge, ¿no? Y hay que estar ahí abierto también a todas las posibilidades. Esto no quiere decir que tú no cojas toda tu energía, ¿no? Y la lances hacia un proyecto de parto que tú desearías, ¿no? Porque lógicamente, pero lógicamente tienes que estar abierto a que, claro, que pueden ocurrir muchas cosas. Y eso lo utilices, el trabajo también del intentar no frustrarte cuando la vida no te da lo que tú deseabas. No sentirte culpable, ¿no? Claro. Porque hay mujeres que no querían pedir la epidural, ¿no? Por ejemplo. Y luego, pues, oye, pues la he pedido, pues bueno, no pasa nada. Sí, porque en el momento ese puede pasar de todo, con el dolor, porque es tu cuerpo que se abre, ¿no? Y todo puede pasar. Claro. Claro, pero bueno, el hecho de decir, bueno, pues yo no quiero epidural, pues voy a trabajar en qué puedo hacer yo dentro de mis posibilidades para no desear. ¿Qué técnicas existen para prepararse para un parto más sin dolor? Bueno, pues apagar la luz. Es que a veces es tan sencillo como que te apaguen la luz, que te pongan el calentito, ¿sabes? Ahí en la habitación, que no te hablen el exceso, que no te sientas observada, que te dejes... Más libertad de movimiento. Sí, sentirte que estás acompañada, pero bueno, el que te puedas mover, ese tipo de cosas tan sencillas, bueno, pues el buscar un sitio donde a lo mejor esto es más fácil que te lo den. Y luego entendiendo que si luego de repente estás en una situación en la que pues tienes que estar con el monitor o, bueno, en un sitio que no pueden apagar la luz porque lo que sea, hace frío porque hace frío, yo qué sé, estamos en enero y se ha estropeado la calefacción. ¿Qué puede ocurrir? Pues que tampoco, o sea, entiendas que en esa situación pues es probable que necesites la epidural, ¿no? Y que son factores que se te escapan, bueno, pues lo que tú decías de la frustración, pero bueno, vamos a trabajar por, voy a pedir que apaguen la luz, ¿no? Voy a buscar un sitio donde sepa que sí, he pedido que me apague la luz. No me van a mirar como si fuera loca. Claro, no, es ahí un poco, ese es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de la búsqueda del parto deseado. Luego, pues bueno... Ya, irán viniendo las cosas. Vamos a ver en la página web, ¿vale? Yo invito a todas las mujeres y hombres y familias y gente interesada en este tema que es apasionante, pues que en el blog de Nuakea hay muchísimos artículos por muy multidisciplinar, muchísimos profesionales. Incluso pueden participar ellos, los padres y las madres y las familias. Pueden participar escribiendo sus experiencias y todo, o sea que... Muy bien, sus testimonios, ¿no? Ahí estamos viendo la página web y a mí me ha hecho gracia un artista que hemos también... Ahora hablaremos sobre porteo también y crianza con apego y todo esto. Bueno, hay unas fotos espectaculares de partos ahí. Entonces, bueno, que un artista, Ian Padman, hizo una pieza audiovisual que dura tan solo seis segundos, que es donde se resumen los nueve meses de gestación y que, bueno, pues nada, en menos de 15 días la habían visto 20 millones de personas. No sé si lo tenemos preparado ahí o se ha quitado antes. Vais a tener que... No lo tenemos, vale. Hay muchos artículos después de eso. Vale, pues nada, no pasa nada. No tenéis que verlo en el blog. Claro, podéis verlo. Vamos a hablar sobre, bueno, la figura del padre dentro del proceso y lo hemos comentado un poquito, la figura de la familia y también el tema de practicar deporte en el embarazo. Aún hoy hay gente que si se le dice a una embarazada, no, estoy practicando, estoy haciendo ejercicio, deporte, pero estás loca, estás embarazada, no debes hacer deporte. Todavía hay gente que sigue pensando así, sin embargo, es muy beneficioso. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en las sesiones de preparación física, en realidad, al menos yo las enfoco a contrarrestar lo que en teoría deberíamos de hacer, porque en teoría deberíamos de movernos mucho más de lo que nos movemos. Lo de estar trabajando ocho horas, pues delante de un ordenador, en una oficina, bueno, eso no beneficia, no beneficia al parto, porque el parto se hace por el movimiento de la pelvis. Entonces, que las articulaciones estén muchas horas al día paradas en una misma posición, bueno, eso no beneficia. Entonces, es contrarrestar la falta de actividad física y contrarrestar el hecho de que nos hemos puesto de pie, que nuestro cuerpo está preparado para parir a cuatro patas. Bueno, pues nos pusimos de pie, entonces hay ciertas cosas que está bien que trabajemos, porque, bueno, ligamentos que no tenemos trabajados, que deberíamos de tener trabajados, ligamentos que tenemos demasiado potentes, que a lo mejor no, entonces el trabajo ahí. Y luego la parte física nos ayuda a conectar con nosotras mismas también, a conectar con nuestro bebé, porque es una parte que sentimos, que sentimos, ¿no? La parte emocional es como un ente que no podemos tocar, pero la parte física sí que la podemos sentir. Entonces, es un primer paso, yo creo, también de cara a poder conectar con las emociones y con las necesidades tanto nuestras como de nuestros hijos. ¿Y qué tipo de disciplinas nos recomiendas más? Bueno, yo creo que para el embarazo el agua es maravillosa. ¿Por qué? Pues porque el efecto de la gravedad es mucho menor, con lo cual el peso es mucho menor, para la circulación va muchísimo mejor que estar fuera del agua, y luego además te permite hacer ciertos movimientos que fuera del agua no puedes, pues por miedo a poder lesionarte, miedo a poder caerte, porque la relaxina además hace su papel, ¿no? La relaxina es una hormona que hace que los ligamentos estén mucho más relajados, entonces es más fácil que tengas un esguince estando embarazada, ¿no? Y falta que estés embarazada para que te caigas, pues en el agua, bueno, te da ahí un juego muy importante. Entonces, pues nosotros sobre todo en el embarazo trabajamos en el agua. ¿También pilates? Bueno, el pilates lo dejamos más para el posparto. Vale, para la recuperación posparto. Que también se puede, es un trabajo, o sea, el pilates en el embarazo es maravilloso, pero yo es que soy de agua, entonces a mí me encanta el agua. Entonces el embarazo, pues las actividades que organizo son en el agua, y las actividades del posparto sí que utilizo el pilates para el posparto. Ahora mismo también se está hablando muchísimo, y las mujeres están más conscientes y más seguras que quieren el contacto piel con piel, siempre que sea posible, en las primeras horas, o incluso, pues eso, al menos los primeros minutos, que no se lleven a niña a hacer unas pruebas innecesarias, que se pueden hacer más tarde, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes ventajas que tiene el primer contacto piel con piel, que no se pierda eso? Bueno, el contacto piel con piel... La regulación de la temperatura... Desde el aspecto físico, ¿no? De la regulación de la temperatura, de la regulación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria del bebé. Luego, el crear el vínculo, que también es muy importante, ¿no? La creación de ese vínculo entre mamá-bebé es fundamental, de cara a la crianza, de cara a la lactancia, de cara a la activación de la lactancia, ya no solo por el vínculo entre mamá y bebé, que no, es que a nivel físico en la lactancia, para la activación de la mamá, ¿no? Para que produzca leche. Y luego también es muy importante de cara a la flora. Esto es relativamente reciente, ¿no? Pero el hecho de que el bebé esté pegadito a su mamá hace que las bacterias de las que se llena sean las bacterias de su mamá, que son bacterias conocidas, bacterias que además va a recibir inmunidad también a través de la leche. Entonces, es un detalle que puede marcar la diferencia, ¿no? Para su vida de adulto. Vamos un poco a supersticiones o, no sé, o cosas que se dicen, pero que... A mitos. ¿Qué hay de cierto en aquello de la luna llena o que hay más partos con la luna? ¿Es real o...? Pues, bueno, hay semanas de muchos nacimientos y semanas de menos nacimientos. Entonces, ¿qué influye la luna? Pues yo ahí sí que no sé si son las lunas o es Marte y Júpiter. Pero que algo influye, sí. Porque, vamos, es que es así. Es que hay semanas de muchos, semanas de poco. Hay meses que se nota más, meses que se nota menos. Pero inevitablemente algo hace que, de repente, haya muchas mujeres que coinciden, ¿no? Y se ponen de parto... A la vez. A la vez o en los días, ¿sabes? También cuando un niño es pequeño, un bebé, aquello que decías tú, Ana, sobre la familia, que hay mucho opinólogo, y te dicen, ve, no lo cojas en brazos porque se va a acostumbrar y déjalo que llore porque así... Bueno, esto realmente, pues si es una opinión... O no produce leche en la lactancia, o no se engancha, o no se agarra, o dale el biberón que es más rápido y más cómodo. Mil cosas. O sea, hay infinidad de dichos. ¿Vosotros estáis abogáis por el porteo? Pues parece que tiene también ventajas respecto a... Bueno, combinando con el carrito, supongo, claro, pero que es interesante que la mamá o el resto de la familia utilice... Sí, sobre todo por el vínculo que dice Gema, porque el contacto más con el porteo ahí hay mucha más cercanía, claro. Y además, también para la columna vertebral es mucho mejor el porteo ergonómico porque las colgonas esas que llevan los niños las piernas así, colgando... Las mochilas, ¿no? Te refieres. Hay mochilas ergonómicas y mochilas no ergonómicas. Es decir, las ergonómicas es que el niño va en plan ranita. Las piernas están así, no así. Entonces, por eso, hay que consultar con una asesora de porteo o ver blogs y artículos sobre el tema de porteo ergonómico porque es muy interesante. Siempre dicen lo mismo. O sea, porteo ergonómico, piernas en ranita, cerca y que la madre pueda darle un beso en la frente sin estirar demasiado el cuello. Así que... Entonces, será eso, ¿no? Claro, sí. Es que al final es como todo, ¿no? Sí. Que el porteo... O sea, yo siempre creo que el porteo, sea como sea, siempre es positivo. Pero, lógicamente, dentro del porteo, pues, bueno, hay maneras de hacerlo más ergonómico y mejor para las mamás y para los bebés, ¿no? También dependiendo de la edad... Claro. ...y tal. Pero, 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 pero sí, es bueno para los bebés por lo que ya hemos inventado, para las mamás. Luego también es mucho más práctico, lógicamente, ¿no? La parte, la parte de que tienes las manos libres, claro. Y luego, pues, bueno, los bebés van muchísimo más a gusto, ¿no? Y claro, favorece a la lactancia también porque es mucho más fácil. O sea, te sacas el pecho, quizás, te lo vuelves, ¿no? Bueno, tienes ahí, es cómodo. Claro, es que es mucho más práctico. Y cuéntanos, Ana, un poquito, pues, ya sé, se nos está acabando el programa, queda apenas nada de tiempo, hemos apurado aquí con este tema que es tan apasionante, ¿no? Y tan bonito. Bueno, pues, no a qué a... Dentro de poco, en breve, tendremos ya la aplicación móvil que se podrá descargar. ¿Dónde te gustaría llegar o cuál es tu visión de Nuaquea? Queremos ser en tres años la referencia mundial en la comunicación intrafamiliar durante las etapas del embarazo, el parto y la crianza. Y además, pues, también de la información, una base de información antes de tener el niño porque, o sea, en el embarazo es cuando hay que informarse de todo, de lo de después del parto, porque el parto sí es un momento, pero lo de después, hay muchas padres que es como, ¿y ahora qué? ¿sabes? Pues hay que informarse de todo antes de tener el niño. Entonces, por eso queremos ser un referente en la obtención de información. Entonces, poquito a poco, no de golpe. Pues, Ana, muchísimas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias por estar aquí y contarnos toda esta información tan interesante. Y, bueno, pues, vamos a despedir con una frase de Michael Oden, que es Para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!